Me he traído, no me he traído un vaso de agua, o sea, el primer día no me traje nada, el segundo día me traje un vaso de agua o lo que sea, una botella extraña, me he traído esta botella de la cual voy a beber nada y voy a acabar afónico, ¿vale? Ese es el plan Que rica el agua Perdonad Y sorbito de agua Y sorbito de agua Esto parece más in-engine, esta parte del final, que otra cosa, pero bueno, no sabe nada Y vamos a pasar a la última sección, que es hablar Del mandarinas, pero antes Chupito de agua Chupito de agua